Hola amigos de YouTube, soy nuevamente TF Coyote F1 y aquí les traigo un vídeo acerca del Gran Premio de Mónaco 2014 de la Fórmula 1 el cual para mí ha sido una carrera increíblemente buena, de hecho estuvo muy entretenida esta carrera ya les dije que este circuito de Mónaco es uno de mis favoritos de la Fórmula 1 y además para ser muy parecido a otra ciudad aquí en Chile poderosa como Viña de hecho es todo un lujo este circuito y además recordemos que la carrera estuvo ganada por el alemán Nico Rosberg seguido de su compañero de equipo de Mercedes, el inglés Lewis Hamilton que fue una carrera muy buena tal cual les dije y tercero, llegó Daniel Richardo, el piloto australiano de Red Bull compañero de Sebastian Vettel, actual campeón del mundo y Fettel lamentablemente no terminó la carrera y abandonó y mientras que en cuarto lugar arremató el español de la escudería Ferrari Fernando Alonso y bueno ha sido una carrera muy entretenida muy entretenida esta carrera de la Fórmula 1 en Mónaco y además mucho glamour también porque en Mónaco la Fórmula 1 no solamente es competencia y pasión también es mucho glamour y mucho lujo y además para mí ha sido la mejor carrera de Fórmula 1 de todo este año y bueno espero que para Canadá que va a ser dentro de un fin de semana la carrera pueda ganar el equipo Ferrari eso espero y bueno comenten este vídeo muy pronto subiré uno del Gran Premio de Canadá no se lo pierdan y que estén todos bien nos vemos en otro vídeo más chao y y